en esta ocasión estamos grabando otro vídeo más ahora le voy a hacer un caldo de res con verduras le voy a mostrar todas las verduras que yo le pongo al caldo de res carne de res me está el chamorro compré una charolita de chamorro primero le pongo algunos ajos al agua también le pongo un pedazo de un pedazo de cebolla y ahora voy a cortar la la carne porque los pedazos están muy grandes los voy a hacer pedacitos pedazos chiquitos ya corte la carne mira cómo quedan los pedazos chiquitos con huesito poquito huesito para que le dé sabor al caldo y ahora lo pongo en la olla tengo que cocer primero la carne porque muy está muy duro muy dura la carne cuesta mucho que se cosa y ya que esté cocida la carne le ponemos la verdura después les muestro toda la verdura que le voy a poner al caldo de res también le pongo elotes los cortos y por mitad los tengo que poner junto con la con la carne porque también dura poquito para que se cosa esta es toda la verdura que le voy a poner aquí tengo chayote también le pongo plátano plátano macho le pongo de esto se me olvidó el nombre de esto también le pongo yuca y también le pongo zanahoria y también le pongo repollo ahorita pongo repollo aquí también ahorita lo que voy a hacer es cortarlo ya tenerlo preparado para cuando la carne ya esté lista y nomás de ponerlo ahorita que la corte y yo les enseño ah 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 Los plátanos Los plátanos hay que lavarlos porque se echan al caldo con todo y cáscara. Yo le hago así, un poco así. Pedazos muy chiquitos así. Y ya está. Toda esta verdura se le pone de ya cuando está la carne porque si no se la verdura se pone muy aguada y como que no queda bien. Y ya está Esta es la yuca Esta también está muy blandita Y ya está Vamos a poner repollo también Ya la carne está blandita Ya le podemos poner La verdura Me gusta ponerle un repollo Así entero Los brazos grandes También le pongo zanahoria Más que la corto en pedacitos chiquitos Siempre le ponen al caldo la verdura más dura Como la zanahoria está un poquito dura También la yuca está un poco dura Esa la pongo primero que los demás Le voy a poner la zanahoria También le pongo un cubito de res Para el sabor También le puedo poner ya la yuca Era mucha yuca Pero está bien También el plátano macho También se lo puedo poner Antes que lo demás Lo que está más blandito Se le pone de último Y este es el final del caldito de res Que les dije Miren como quedó Muy delicioso Y los espero en el próximo video Y suscríbanse Y denle like Bye